Considero y en forma personal que la presentación de este certificado médico en el día de hoy que lo fue a pedido o porque públicamente se manifestó que no había sido acompañado cuando se pidió la licencia, es un ardir y una estafa a la Comisión de Investigadores. Es una maniobra. Bueno, estoy personalmente convencido y por eso he solicitado poder votar negativamente al pedido de licencia. Y no podemos ahora aprobar de cierta manera una licencia que le diga está bien, tomate vacaciones y deja que todo pase. Aprobando una licencia de 30 días estaríamos nada más que extendiendo o dando prórroga a la situación en la que estamos. No podemos obligar a que quien nos pide la licencia hoy continúe en el cargo si está manifestando una imposibilidad desde el punto de vista médico. Por supuesto que también nos hubiera gustado que presente la renuncia si es que no se sentía capacitado para ejercer la función para la cual había sido elegido por el pueblo de San Pedro. Pero también miramos con mucho resquemor y nos genera dudas que siga cobrando el sueldo. Pero son cuestiones ya que van más allá de lo que nosotros podemos hoy decidir que es. Si tenemos un municipio sin un responsable a cargo del departamento ejecutivo que en la línea sucesoria sería el primer concejal de la lista ganadora en el 2011 que es necesario tener una persona que esté a cargo para que pueda cumplir con el poco funcionamiento que tiene hoy la municipalidad y que de una forma u otra en corto plazo por lo menos pueda poner en funcionamiento la cuestión básica del municipio para que los vecinos puedan acceder a todas las prestaciones que tiene que brindar un estado municipal. Este pedido de licencia no garantiza recursos en el tiempo solo que el intendente haga reposo en su casa pago con los recursos municipales durante el lapso de 30 días. No soluciona nada, solo prolonga la agonía. La licencia en sí misma entiendo que se trata nada más que de un paliativo transitorio que no es como si fuera un placebo, nos dan un placebo. El placebo es aquella medicación que uno lo toma creyendo que le va a ser bien y después no tiene efecto terapéutico. Esto es un placebo. Esto lo que hace es prolongar el problema para más adelante dándole inclusive a aquellos que tienen el reemplazo legal de la limitación en el tiempo de tratar de transformarse en coperfil o mandraque en 24 horas para solucionar un problema que se viene agudizando desde hace más de 48 meses. Poner por delante las mezquindades políticas o las pretensiones personales por encima de la situación institucional que está viviendo San Pedro. Sin duda 30 días no va a representarle a ninguno la solución de lo que está ocurriendo en San Pedro. Sin duda solucionar San Pedro llevará mucho tiempo lamentablemente el diagnóstico de lo que está pasando en San Pedro y lo venimos haciendo y diciendo muchísimas veces. Pero la situación institucional del día de hoy, lo que estamos tratando hoy es que el intendente ha presentado un certificado médico, tiene reposo por lo cual no puede hacerse cargo de conducirlo a destino del ejecutivo y no votar esta licencia indicará que no haya nadie haciéndose cargo de algo mínimo aunque sea de lo que haya que hacerse cargo acá al lado nomás en el Palacio Municipal.